Idea breve. Una mujer emprende una misión imposible si quiere ser la amante de un hombre sin dejar de ser su esposa. A veces le ocurre a las personas el temor al abandono. Nos pasa a todas las edades. Yo creo que ya con seis meses estamos empezando a temer, o menos, que mamá nos abandone, nos deje con hambre, frío, húmedo, todas esas cosas espantosas que se nos ocurren. El temor al abandono yo diría que viene de fábrica, no se puede desinstalar, es horrible. Entonces, lo que ocurre luego es una cuestión absolutamente natural. La mujer eligió al hombre porque estaba con deseo de ser madre y quería a ese, por algunos de estos sentidos, de que la combinación genética era la más conocida o la mejor de las conocidas. Luego, en el devenir del tiempo, ese deseo de ser madre con ese hombre cambia. Entonces, ella necesita, en un nivel práctico, económico, alguien que le ayude. Porque teniendo uno o dos hijos, es necesario tener una ayuda. Ahora, el hombre, ¿cómo hace para retenerlo? ¿Andan por ahí recetas de esas que se encuentran en las revistas de los consultorios? ¿Dónde dice que, bueno, hay que tratar de ser el amante, hay que tratar de ser una prostituta para el marido? No, son todas cosas tontas. Realmente de muy poco alcance. No se logra casi nada. Se logra un poquito, pero de muy poca duración. O sea, es imposible ser la amante de la esposa o del esposo.